...diagnóstico. Hay problema de ignorancia por algunos médicos y de nuestros organismos públicos que no viene bien el reconocer una enfermedad que realmente invalida. Yo lo veo por mi hija. Y el médico cuando hace un informe, primero voy a aclararlo rápidamente. En el hospital de la princesa a mi hija le investigaron con la sintomatología que tenía artritis reumatoide. Le hicieron todas las pruebas, tuvimos casi medio año, venga pruebas, venga pruebas. Claro, salieron negativas. Entonces mi hija seguía con su sintomatología que se ve retratadita ahí en todos los síntomas que han puesto nuestros dos doctores, que son los que vienen en el Harrison, en principios de medicina interna. Pero la abandonaron. Entonces yo me he pagado en la clínica universitaria de Navarra un reumatólogo especialista en fibromialgia porque ha investigado en la enfermedad. O sea, es reumatólogo e investigador. ¿Quién debe ser el especialista? Pues o neurólogo e investigador, o reumatólogo e investigador, o endocrino e investigador, o más especialista que un investigador médico que ejerce la profesión en cualquiera de las especialidades y que se interesa por la enfermedad, no lo vamos a tener porque es realmente un especialista. Entonces yo no encuentro esos problemas que se hablan. Veo más bien que es ignorancia y falta de organización sanitaria. Lamento que se hayan ido las dos personas que nos representan en los poderes públicos. Y cuando se dice, ¿qué dolor? ¿Cómo probamos el dolor? Bueno, cuando un psiquiatra hace el diagnóstico de una persona con síndrome maníaco-depresivo, no puede probar nada, lo que le diga el paciente y lo que le digan los familiares. Muy bien, muy bien. Muy buena pregunta. Maite, permíteme un momento. Le doy toda la razón. Lo ha explicado usted muy bien. Sí. Pero, díjese usted, díjese usted. Me hablaba del Harrison, que efectivamente es nuestra Biblia particular, ¿verdad? Pero, mire la versión española del Harrison, ¿no? El Farrera-Rodman, al menos en Barcelona. No está ese capítulo que usted dice, ¿verdad? Bueno, y le haré otro ejemplo, que también es muy ilustrador. En Estados Unidos existen fármacos con la indicación específica, específica, ¿eh? La pregabalina, el milacipam, etc. Aquí no. Es decir, no se considera categoría terapéutica. Bien. Entonces, hasta que no hagamos este paso a nivel de administración, difícil lo tenemos, ¿eh? Ya ha salido, pero bueno, ya... Ya ha salido con una buena... Pero la respuesta siempre es la misma. Es decir, la OMS, y no hay nadie más arriba de la OMS, define la fibromialgia y le pone un número y un nombre específico del año 92. Hace 23 años, perdón, 21 años. Escuche... No, 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 no es tan joven como se dice. Pero yo creo que esa es la respuesta que tenemos que dar ante un médico que puede ser escéptico, ¿eh? Yo creo, yo estoy de acuerdo con el doctor Cuatro Casas, que es un tema más de administración. Totalmente. Bueno, buenas tardes. Yo creo que sí, vamos, en los hospitales hay mucha disputa de quién es el que tiene que tratar y diagnosticar. Y como dice la señora, los médicos saben muy bien diagnosticar la fibromialgia. Otra cosa es, ¿a quién os interesa llevarla y a quién no? Yo quiero también comentar alguna cosilla. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es una enfermedad que no es difícil de diagnosticar. De hecho, posiblemente sea de las enfermedades más fáciles de diagnosticar que hay, porque hay pocas enfermedades o pocos síndromes tan ricos en síntomas y signos como la fibromialgia. Pocas. Pocas. Existen. El problema es que no tenemos ninguna prueba diagnóstica que lo confirme lo que nosotros vemos en la clínica diaria. Y eso hace que muchos médicos duden de la veracidad del paciente, porque no pueden decir con un análisis que este paciente tiene fibromialgia. Pero es cierto que es facilísima de diagnosticar. Estoy totalmente en contra, lo que dicen muchos médicos, que es una enfermedad de descarte. Esto no es una enfermedad de descarte. Esto es una enfermedad que tiene un montón de síntomas claros de fibromialgia. Cuando un médico está acostumbrado a ver esta patología, es muy difícil que se equivoque. Se puede equivocar, como puedes equivocar al diagnosticar una closis múltiple, un Parkinson, un Alzheimer. Te puedes equivocar. Pero cuando has visto miles de pacientes con fibromialgia, es muy difícil incluso que te engañe el paciente. Que te puede engañar también. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Totalmente. ¿Qué enfermedades que no tienen los síntomas tan evidentes? La migraña, la depresión. Hay muchísimas enfermedades que no tenemos pruebas de decir que el paciente tiene migraña. Y sin embargo, nos creemos que tiene migraña. ¿Por qué nos creemos que tiene migraña y no nos creemos que le duele todo el cuerpo? ¿Por qué? A ver, buenas tardes. Yo me sumo a todo lo que ha dicho la señora que ha estado hablando antes porque era lo que yo pensaba decir. Y antes de exponer lo que voy a decir, quiero agradecer tanto a la Asociación de Fibromialgia como a los doctores que han intervenido que por lo menos alguien se preocupe de los que estamos pasando durante tantos años, tantas calamidades. Yo me gustaría saber que, bueno, ya veo que como decía el doctor Catercasas, es que es un cajón desastre. Y así lo estoy viviendo. Soy una pelota de ping-pong desde hace 15 años. Y ahora últimamente tengo una inflamación muy fuerte del esternocleidomastoideo que por la noche me asfixia y mi médico de cabecera me dice, hija, es grasita. Y le digo, es que la grasita por la noche aumenta y por la mañana se va. Y si no, me dice el otro. ¿Con tu edad qué quieres? O, bueno, pues no sabes lo que tienes. Y digo, ¿y tú lo sabes? Porque todavía no ha puesto ni una sola vez en los informes que padezco fibromialgia. Cuando los médicos de Ramón y Cajal, el traumatólogo, le han mandado una nota diciendo que es fibromialgia. No sé qué hacer ya. Estoy perdiendo la memoria. Casi no puedo. Me he cambiado tres veces, pero son del mismo centro y están confabulados. Entonces, no quieren saber nada. No sé qué hacer. Porque ya es que prácticamente no puedo andar. En cuanto que ando 20 pasos estoy asfixiada. No me puedo vestir. No puedo coger un tenedor que se me cae. Y además lo peor es que me estoy ahogando. Porque es que por las noches me asfixio con esta inflamación que es que se me ve. Y claro, como es grasita y de mi edad, pues no, pero eso no existe para ella. Eso para ella no existe. Entonces, es que de verdad, le digo, hace poco me ha mandado el psiquiatra. Y el psiquiatra le ha dicho, aprende. Esta señora no tiene nada de psiquiatra. No sé qué hacer. Le digo de verdad que me gustaría, pues no sé a dónde podría dirigirme. Y me hubiera gustado hablar a la señora que eso, que es lo que puedo hacer y dónde me puedo dirigir. Bueno, yo decirle a la señora que acaba de hablar, que bueno, que yo siempre digo cuando tienen esos problemas con los distintos médicos, yo siempre le digo que tienes que ir al médico, que crea en ti, que confíe, que le haga el diagnóstico y un seguimiento. Pero alguien que crea en la fibromialgia. Porque si no creen en ella, está perdiendo el tiempo usted, vamos, la persona que vaya y tanto el médico. Si su médico no cree en la fibromialgia, acude a otro. Si ahora lo bueno que hay es que se puede elegir médico y hospital, pues acuda al médico que crea en fibromialgia. Que le haga un buen diagnóstico y un seguimiento. Es lo que puedo aconsejar porque lo demás, ya saben, que a través de las asociaciones está reivindicando todos los derechos y necesidades que tienen estos pacientes. Y como todas las cosas administrativas, pues todo va muy despacio. Así que lo primero es confiar en su médico y que el médico la sepa llevar. Y uno que crea en fibromialgia. Bueno, yo quería decir que los que estamos aquí somos todos, no sé si me oye, sí. Los que estamos aquí somos casi todos pacientes de largo recorrido. Es decir, llevamos mucho tiempo ya con estos síndromes de sensibilidad central. El que no tiene uno tiene dos y el que no los tiene los tres, de los que hemos hablado. Y entonces hemos asistido a muchas jornadas, muchos seminarios, muchas cosas de estas. Nosotros por nuestra cuenta casi nos hemos convertido en médicos de nosotros mismos. Pero yo como siempre digo, a mí me gusta de estas cosas salir pues con un rayo de esperanza, ¿no? Y ya que todos hemos hecho el esfuerzo de venir, los ponentes, cada uno ha dejado sus obligaciones y se ha desplazado hasta aquí. Los que estamos enfermos, hemos hecho el esfuerzo, grandísimo algunas veces, de venir hasta aquí. Pues, ¿qué nos pueden decir hoy para que podamos continuar nuestro duro día a día con un poquito de esperanza al final del túnel? ¿Siguen avanzando las investigaciones, se encuentra alguna cosa que sea no solo paliativa sino un poquito más eficaz? Algo incluso sobre dietas, régimen de vida, en fin, todas estas cosas. ¿Qué es lo que nos puede ayudar en nuestro duro día a día? Sí, sí, yo le voy a transmitir un mensaje optimista. Yo suelo ser bastante optimista. Pero para ser optimista tenemos que saber a lo que nos enfrentamos. Y el primer paso, por más laborioso que parezca, es segmentar y separar bien todo lo que a usted le pasa. La gente que tiene este déficit de hormona de crecimiento y le da su hormona de crecimiento, el panorama le cambia radicalmente. Es decir, pasar de tener 18 puntos dolorosos a tener 6, que cambia la vida. Y eso, a la larga, pues también cambia a nivel psiquiátrico y cambia a nivel del peso porque tienes otra actividad física y cambian muchas cosas. Claro, esto es un 20% máximo de pacientes, afectos. Pero a ese 20% le damos esperanza. Si la fibromialgia, en otro caso, pues tiene un origen más puramente inflamatorio, por ejemplo. Y hoy en día se están haciendo muchas investigaciones en las citoquinas. Y somos capaces, como se han hecho en muchas otras enfermedades, que también tienen una base autoinmune, como por ejemplo la esclerosis múltiple, que antes estaban hablando. Sin duda van a haber fármacos, probablemente ya existentes para otras enfermedades, como para la esclerosis múltiple, que se podrán aplicar ahí. Por ejemplo, aspectos más inflamatorios, aspectos más musculares, aspectos más neurológicos. Existen fármacos que se han etiquetado mal, se les ha puesto la etiqueta de fármacos psiquiátricos. En definitiva son fármacos con acción en el sistema nervioso central, que actúan como sensibilizadores. Entonces, claro que hay esperanza. Y diferentes formas de tratamiento. No solo calmar el dolor con fármacos para el dolor puramente. Pero para llegar ahí y poderle dar esa luz de esperanza y decir, mire, pruebe esto, pruebe esto otro, pruebe este otro fármaco. Es fundamental que usted, que intentemos segmentar esa fibromial jesuya en sus diferentes aspectos. ¿Sí? No, no, seguramente no lo he probado todo. O pues quizá quedan cosas por investigar. A ver, me está pidiendo... Vamos a ver. Bueno, ¿se me oye ahora? Bueno, nuevamente agradezco, Maite, y hoy agradezco un poquito más porque te veo en una línea un poquito más de que la administración, porque este es el origen para mí del problema de todos los que tenemos aquí, el problema de que la magistrada tenga los problemas que tiene, que es que tiene cachondeo y ganas la cosa, de que tengamos que llevarse a un perito, pagar a este, pagar al otro. O sea, que no haya una corredinación desde la administración, seguridad social. Es decir, que si encima que estamos afectados, tenemos toda una serie de problemáticas del día a día, lo que le estaba preguntando ahora Paquita y le ha contestado el doctor. Es decir, de aquí yo quiero también salir con una actitud optimista, y es que nos comprometamos todos. ¿Nosotros qué sufrimos? Los que de alguna forma tenéis que intervenir en que estemos mejor. Usted que va a posibilitar, usted y sus compañeros, la posibilidad de que cuando uno tiene un problema de salud, también se nos reconozca de alguna manera y se nos tome en serio. Cuando tiene que llegar uno a un tribunal, cuando tiene que ir uno a un organismo, y que realmente esto tiene una cierta incapacidad. Es decir, que se nos respete, que nos hagamos respetar. Que de alguna forma los médicos, por otra parte, esto no sea un negocio ni un egocentrismo de algunos médicos. Es que aquí hay mucha miga y mucho tomate. Pero al final los que tenemos el problema todos los días, los que tenemos el problema todos los días, a veces tenemos que batallar por estar ahí, por hacer la tortilla a nuestra familia, por ir a ganar las patatas para esa tortilla, y a veces es muy tremendo. Y si en un momento determinado, y tal como están las cosas, si te encuentras mal y estás unos días de baja y tal, tienes una presión, tienes una boina, que cómo vamos a estar bien. Estamos hablando de salud. Yo quiero salir con una actitud optimista y de compromiso. Y que estas jornadas, que hay que agradecer, entre comillas, porque yo llevo pagando Seguridad Social y RPF desde que tengo 15 años y medio. Que, por cierto, me ha corrido la vida laboral, porque hasta los 16 no me dieron de alta. Y aquí estoy. Y entonces, yo creo que estas jornadas debieran de ser un poco para ser corresponsables todos, todos, y pedir, y hacer algún escrito, hacer un... O sea, alguna conclusión de estas jornadas haciendo un escrito y pidiendo que esto no sea un rollito que viene aquí la subdirectora, el otro, se hace la foto, se ha dejado el hospital de Ramón y Cajal para hacer unas jornadas, etcétera, sino que haya un compromiso verdaderamente y real a corto plazo de que seamos realmente respetados, no ayudados, respetados porque encima somos ciudadanos que estamos pagando impuestos y que estamos pagando un RPF. Y lo siento, pero esto creo que es en esa línea de ayudarnos, porque si no podemos estar manteniendo un poquito el ritmo, ¿entiendes? Yo agradezco al doctor Cuatrecasas, se lo agradezco verdaderamente, su intervención me ha gustado en muchos niveles, y además ahora le quiero hacer una pregunta de salud, de salud, si me lo permitís un segundo, porque efectivamente no hay que poner el tema en este especialista o en el otro. A lo mejor tendría que ser ese médico de cabecera o en ese equipo multidisciplinar que a nosotros nos facilitase yendo al consultorio de nuestro barrio y no andar con este peregrinaje y esta falta de respeto en definitiva, que es lo que tiene esto. Y yo además lo siento mucho, no quiero ser insensible ni respetuosa con nadie, pero también de la salud se está haciendo un comercio. Lógicamente yo no me he podido hacer un test de intolerancia, yo no me he podido hacer no sé qué, porque me acerco una consulta y me piden 200 euros por la consulta o 100 y pico. Esto es una falta de respeto, donde se está un poquito ahí, y en fin, bueno, ahí me quedo. La otra pregunta que le quería decir, una enfermedad metabólica, es algo que usted... Yo es que ahora mismo por una circunstancia me he dado un golpe, tengo, aparte, una artrosis muy severa y una contropatía en la rodilla fuerte, y hablaban de... Y cuando os estaba explicando lo de la... Lo que bueno está del crecimiento, pues a mí se me ha abierto dentro de que sé que no sé nada, pero como padezco sí que agudizo el ingenio. ¿En qué medida todo esto también puede ser? Porque antes ha dicho alguien que esto es una artritis reumatoide, o se ha tratado como una artritis reumatoide, a mí me decía una bióloga hace poco que esto es un reuma muscular, en fin, esto es que seguimos estando y dicen ustedes que hace 25 años que esto está reconocido por el Organismo Mundial de la Seguridad. Por favor, vamos a salir de aquí con algo hecho y con alguna esperanza. Yo agradezco la disertación que ha hecho la magistrada en cuanto a las leyes, pero me ha resultado extensa y yo no me puedo ir con todo. Yo lo que quiero es ser... Tener facilitado en el día a día, y ante cualquier dificultad que tenga en el terreno laboral, que haya una coordinación y eso es lo que debemos de salir con esa exigencia de aquí. No con paños calientes ni hacer jornadas que no nos lleven hasta el año que viene y que sigamos. Y que para hacer Siasu o para hacer no sé qué, pues la asociación a la cual yo le estoy muy agradecida puede hacer algo, pero no se...